Hey que rollo mis kings como están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy ya saben que yo soy Wintry y sean bienvenidos a un video nuevo para el canal y el día de hoy les traigo el gameplay y review del nuevo agente del caos del paquete del club de Fortnite del mes de octubre ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial, suscribirse a absolutamente todo el mundo que esté viendo este video y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien, código Winty que estrell en la tienda de Fortnite para estar tosquísimos y ser un chavito bien y el día de hoy quiero mandarle saludos a Alex Prout, a Gael González, a No Uns, a Rodrigo Aguilar muchísimas gracias por sus compras con el código de los dioses del olimpo ya saben que si quieren que los saluden en un próximo video recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video dicho esto comencemos y bueno banda max vamos a iniciar con la review de el agente del caos nuevo de club de Fortnite del mes de octubre como ya se los he dicho en anteriores ocasiones siempre que les hubo un review de cualquier paquete de inicio o de cualquier club de Fortnite siempre se los he dicho la información es un poquito repetitiva pero pues es que básicamente siempre son lo mismo siempre tienen el mismo precio siempre te incluyen más o menos cosas similares lo único diferente obviamente es la skin y algunos beneficios que a veces te llegan a traer como lo que les voy a comentar a continuación sobre este club de Fortnite que ya se los había comentado de hecho en el anterior y es que recuerden que este club de Fortnite va a traer ciertos beneficios extras que otros no han incluido ya que esta vez si compras 3 clubs de Fortnite seguidos o sea el de septiembre, el de octubre y el de noviembre te van a estar dando un estilo extra para todas estas 3 skins que es el que van a estar viendo en pantalla ya se filtró y más o menos son iguales nada más cambian los colores la única que cambia es la de noviembre que es sierra pero de ahí en fuera son básicamente iguales así que si quieren conseguir los estilos extra ahorita están en los últimos días para comprar el club de Fortnite del mes de septiembre así que se los recomiendo que se lo compren ya si es que van a querer los estilos extras para tener pues todo porque pasando septiembre ya no van a poder conseguir al lobo vociferador y ahora vamos a hablar de los beneficios que les tiene recuerden que el club de Fortnite siempre por 230 pesos mexicanos o más o menos lo que vienen a ser alrededor de 12 dólares americanos te va a incluir 950 pavos o en su defecto el pase de batalla si es que no lo tienes te va a incluir 1000 pavos y la skin que vamos a ver a continuación de la que vamos a hablar y casi siempre el club de Fortnite te incluye 2 o sea tú pagas 1 y si lo cancelas te va a incluir también el del mes siguiente pero solamente la skin no te va a dar los pavos ni ningún beneficio así que una vez dicho esto vamos a comenzar a hablar sobre la skin como tal bueno como les digo la skin de esta ocasión de este mes es el agente del caos que va a venir con su pico va a venir con una mochila y con un camuflaje los cuales me parecen bastante buenas ciertas cosas yo desde ahora les digo no soy super super fan del agente del caos así que vamos a comenzar recuerden que yo siempre califico estas skins por su diseño su jugabilidad y por último les doy una calificación general así que comenzando por su diseño es básicamente un agente del caos pero evolucionado es obvio lo dice su nombre pero creo que en este caso en esta ocasión a mi por lo menos me parece mucho más brutal esta versión que es la del club de fortnite se ve más agresivo se ve como un pokemon evolucionado simplemente y creo que se ve bastante bien la ropa que tiene me gusta más el traje del agente del caos es bueno pero como se los he dicho en muchas ocasiones cuando les hago reviews a skins de traje casi hay muchísimas skins con el mismo traje y así de delgaditas así que me gusta más la ropa que tiene este como les digo se ve más agresivo se ve obviamente es de octubre es de halloween se ve como si fuera un científico que experimenta con varias personas o con cosas así que se ve bastante bien su diseño me gusta no me encanta porque sigue siendo un agente del caos pero me parece buena tiene una máscara de estas antigas tóxico y se ve bastante bien así que ahora pasemos a lo que viene siendo su jugabilidad recuerden que siempre se las digo no es porque yo prefiera las skins delgadas ni mucho menos se los tengo que aclarar siempre porque hay gente que siempre se queja yo no les digo que las skins delgadas sean mejores simplemente les digo los que se sentiría jugar con las skins para las personas que la quieran comprar esta es una skin delgada que se va a sentir súper delgadita tiene el mismo cuerpo delgado que la gente del caos la única podría decirse desventaja o la única diferencia más bien es como la falda que tiene o bueno es una gabardina pero es la parte de hasta abajo más o menos la jugabilidad va a ser muy parecida a la skin esta que van a estar viendo en pantalla no recuerdo actualmente su nombre pero es muy muy parecida así que para los que ya la tengan así se va a sentir y para los que no se siente más o menos como una skin delgadita y ya hasta ahí casi lo que tienes abajo en los pies nunca te llega a estorbar en el juego se siente súper ágil y súper cómoda para jugar ahora vamos a pasar a la calificación general en la cual como les digo yo no soy fan de la gente del caos recuerden que estas calificaciones que les doy siempre son personales si ustedes tienen alguna opinión diferente déjenmela en los comentarios y díganme cuánto le pondrían ustedes así que a la skin de calificación en general yo como no soy tan fan de la gente del caos le voy a estar dando un 8 de 10 es una skin buena me gusta no tiene un diseño brutal que a mí me encante o me vuelva loco o que me motive a comprar el club de fortnite simplemente por ello pero igual me parece muchísimo mejor que el club de fortnite anterior el anterior del lobo este con las llamitas rosas realmente no me gustaba casi para nada se los dije en el video pero esta me parece decente me gusta muchísimo tiene unos colores bonitos el negro con el rojo creo que combinan bastante bien y hay unos cuantos camuflajes que le vas a poder combinar y mochilas pero bueno esto sería todo por la skin como les digo la mochila está bonita no es tampoco algo que usaría con otras skins pero está bastante bien ahora pasemos a el camuflaje de las armas el cual también me parece pues bueno me gustan los colores que tienen como les digo creo que combinan bastante bien el rojo y el negro y bueno pues este camuflaje combina muy bien estos dos colores así que por el camuflaje también me gusta el camuflaje creo que también vale bastante la pena recuerden que estas cosas no vuelven a salir más que en el club de fortnite así que el camuflaje también le voy a estar dando un 8 de 10 el pico vamos a escuchar sonido a continuación como lo podemos escuchar realmente el sonido del pico es muy parecido a el que ya está de la gente del caos solamente que este me parece mejor creo que esta skin es una skin de como la gente del caos pero mejorada en todos los sentidos sus accesorios todo es mejor que la gente del caos así que se las recomiendo bastante me gusta la forma del pico que tiene y que no sean picos duales lo agradezco bastante así que amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y que les haya entretenido y sobre todo los haya ayudado a saber si comprar el club de fortnite del mes de octubre o no si fue así ya saben que ustedes me ayudarán muchísimo utilizando el código de los dioses del olimpo código WINTY que es en la tienda de fortnite para estar mamadísimos recuerden suscribirse a absolutamente todos dejar su like espacial seguirme en todas mis redes sociales también les quiero decir que ya están activas las membresías del canal para los que quieran tener emotes exclusivos tenemos a Orin perreando a Orin riéndose como burro la F y el like espacial para que los puedan comentar y al lado de sus comentarios que hagan a todos los que se suscriban por solamente 10 pesos también les va a aparecer una cabecita de Orin mi skin del canal es opcional para los que quieran así que amigos ahora si esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado ya saben que yo soy Wintry sean felices cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima pero antes los voy a dejar con el gameplay sin mi voz sin comentar para que disfruten también de la skin ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no.